Música Con amor hicimos la revolución y enseñase al pueblo a ser un vencedor 11 de noviembre, sede regional de Pesús Nos encontramos aquí un camarada a rodillas en tierra Él se nos va a identificar personalmente y nos va a dar un mensaje a todo el estado de Yaracuy Y especialmente a los municipios que van a ser defendidos por la revolución este 8 de diciembre Camarada Buenos días camarada, un saludo de parte del camarada Alexander Rincón Espero se encuentren bien, nos encontremos preparándonos para la batalla del 8 de diciembre Pero más que la coyuntura político-electoral, siguiendo preparándonos con el plan de la patria Como lo estableció aquí este documento que orientó el comandante Chávez Que debiéramos todos como militantes conocerlo Es determinante para poder seguir enrumbando esta revolución También es importante en esta coyuntura mucho material del debate Sobre todo del poder popular como el que tengo acá, que estoy compartiendo con los camaradas Y bueno, en la coyuntura actual contra la guerra económica Seguir organizándonos para derrotar estas pretensiones imperialistas De causar un estrago económico aquí en Venezuela Que sabremos que no podrán lograrlo Porque van a encontrar al pueblo venezolano una vez más unidos Y derrotando al fascismo acá en Venezuela Cabernada, ¿venceremos? Claro que venceremos y estamos venciendo Gracias cabernada Con amor hicimos la revolución Y enseñaste al pueblo a ser un vencedor Vivir para servir